El amor no vuelve inmenso, el más amor, el más celos, el más celos, más llamo Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, el enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso, no estaba bien lo tonto, y también le pido amarte Le dije tantas tonteras, jodé de mi compañera, no me vio que me corrieran, mi enemigo era el amor Y por amor, le lloré como un chiquillo, para pedirle perdón Su corazón, lastimado y ofendido, bendigado a su cariño, ay Dios mío que dolor Se regresó Y con ella en los ojos, me abrazó y me dijo amor Por favor, juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, que a las donas por favor Por favor, juro ante Dios Y con ella en los ojos, me abrazó y me dijo amor Y con ella en los ojos, me abrazó y me dijo amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Corazón Estimado y ofendido, bendigado su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con ella entre los ojos Me abrazó y me dijo amor Puro a tu interior Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor